A ver, dame un beso. Tú sí eres grande, ande. ¿Qué traes rojo, pantalón rojo? Tania, mijo, tráete tu pantalón rojo. Dije roto. ¿Roto? ¿Rojo dijiste? ¡Roto! ¿Y por qué nadie trae el pantalón? ¡Roto! 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 El niño de los globos. ¿Sí te quedó? La large. Chavana, eres mediano. ¿Era? ¿Qué pasó? No sé qué pasó. ¿La niña? Me da un poco apretado aquí, ¿no? ¿Cómo que se deforma el número? Ese nueve se hizo noventa y nueve. Muy bien. Muchas gracias a Vendo Camisetas. A Vendo Camisetas. No, se lucieron. Papi Rídera roto. Rojo, güey. Pero no hay ch... Ahorita lo rompemos, mire. Está bueno que estoy cabezón, pero no hay ch... No, mire. Yo no lo he hecho, pero... ¡Está arpeando!